Quiero llamar al campeón de caimán y caballo Fidel Fiesta Quiero llamar a Russo y quiero llamar a JUANCE JUANCE RUSO FIDEL FIESTA ¿Cómo estamos gente? Todo bien, mucha presión Cobertura Agua o agua? No, agua estoy bien Me peiné el loco Magda, Magda Líder la Papa Bele guacho Salüman Al arrefour Capetur aquí en Arranca votos en la Paraíbal Disparejo Al arrefour Arrefour Fidel FIESTA Terminal Russo WAdd! 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 Si me conoces siempre camino tranquilo, es culpa de esta cara que siempre frontea estilo Culpa de los discos que vi en el piso, me robó unos vinilos Eso te parece algo pleno, tu vinilo está en el suelo y lo hago girar con los dedos del pie Si quiero, así que no te vieron, tu cara te hace sentir más, te educaron menos Yo llevo la 10, te voy a reventar, o sea, dame la 6 Me ven la cara y saben que rapeo bien, hoy te gano el octavo, Fidel Fiesta se va a las 3 Hermano, lo peor de eso es que no se conmueve, tu cara defiende mal porque sos un falso 9 Cuando me ven la cara, las tormentas llueven Las tormentas llueven, pero más en tu careta, vos tenés las 6 bajo el six pack Y me voy más de fiesta, te saco otra champeta y vos te quedás en el ritual Vos tenés lituán, sos lituania, espero que lo sepas Espero que lo sepas, rapper mocho, no vas a rapear nunca bien contra este rocho Yo no soy un 9, vos solo pusiste el poncho, tengo una doble 9 y quiero el talle 38 Hermano, pero no es pa' tanto, lo peor que no es pa' tanto Voy a agarrar y sacar las acrobaciones, yo dale, la de Armstrong La de Armstrong, dijo acronaciones, pero su sacote se hizo en conexión de random Tu mentalidad no logró concretarlo y yo rimando de freestyle, vos tonto seguís pensando Yo sigo pensando, yo mantengo la calma, en cambio vas a perder, te doy las palmas en la espalda Por eso no me sacia, acondroplando debajo de la estatura, acondroplacio Fidel sí está, Juance, Ruso, a la cuenta de 3, 2, 1 Replica entre Juance y Ruso, fuerza de ruso para Fidel Muchachos, terminó Ruso, arranca Ruso Yo ya había ganado Pero te dijeron minga, si no tiraste nunca una lima linda En cambio esta cara se que rinda, no me gana el nerviosismo A mi nunca me tocan las fibras Me dijeron minga y vos me tocas la pinga hablando tanto Si no entendes nada del nivel ni el rango Vos eras el 9 más hardcore del campo Pero ahora sos 9 minga que no estaba ni por cobrar un mango 9 minga que nos cobra un mango Pero se la banca y nunca te calienta el banco Vos sos el 9, el que la mueve A mi me cae la bocha, reciba y que le pegue Recibe y que le pegue Pero no son rimas lindas, ni tampoco fidedigna Se fue la fiesta y que siga el six pack Vos te sentís de buena vibra Esto es Muay Thai, golpes de sky Yo soy Ibrahimovic, rompí tu fibra Eso a mi no me hace nada Porque una pelea en la calle no haces nada En cambio a mi me sirve mucho la portada En el Muay Thai no te sirve la patada No me sirve la patada, ni rimar como con nada, nada, nada Porque a mi me dijiste muy poco y nada Te la reitero y te tiro mis balas Dagas que vuelan al cielo pero caen en tus miradas Fuerte el aplauso Nueva réplica Jurado Ruso Juance, Juance Ruso En la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Juance Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para Ruso Jense ¡Vamos! ¡Viva Jem!